Hola queridísimos compañeros, mi nombre es Manuel Arias y le voy a presentar mi plan de acción. Le voy a decir solamente los elementos más importantes acerca de este plan de acción. Aquí por ejemplo tengo una... aquí tengo la primera acción a realizar. Aquí el profesor les pone enlaces de video, les pone enlaces de video, de videos explicativos a los educando, dándoles indicaciones de las diversas actividades, el material o cuadernillo para la semana. Aquí aparecen los temas a trabajar, ya ahí lo pueden ver ahí, por ejemplo el tema de la guía turística. Aquí como lo realizaré con videos explicativos, el maestro descarga un grabapantallas en su computadora y entonces empieza a explicar el material. Luego lo coloca en... sube el video a Youtube y luego coloca ese enlace en su grupo de Whatsapp. Y ahí los estudiantes podrán ver las actividades explicadas. Luego los recursos que van a utilizar, el internet, el grupo de Whatsapp, el video, el grabapantallas, el YouTube también para subir el video, los cuadernillos y ya los demás elementos que necesitan, tales como lápiz, todo lo que necesiten dependiendo de la actividad. Lo evaluará entonces por medio de un encuentro sincrónico a través de Meet o Zoom. Esa sería la evaluación y se debe más o menos una semana. Y así sucesivamente, luego aquí vemos otra de las actividades muy importantes. No se las voy a leer por cuestión de tiempo. Son cinco que hay aquí. Y aquí hay, en caso de que sean las actividades sincrónicas y asincrónicas, aquí tengo un ejemplo de las actividades en donde dice que son sincrónicas, empleando la aplicación de Zoom, pero también se requiere Whatsapp, YouTube y la narrativa de PowerPoint. La materia aquí que le pongo español y entonces le pongo aquí el ejemplo, una guía para visitar mi tierra, que es el mismo tema de la guía turística. Aquí desarrollo lo que son las actividades a realizar, tratando de que queden 30 minutos, serían 5 y 15, serían 20 y 10, aquí 30. Y así sucesivamente, aquí entonces tengo ya la parte asincrónica, con una unidad de aprendizaje, que la pueden ver ahí, todos los detalles de esta. Y así sucesivamente, todas las competencias, otro ejemplo de otra unidad, serían otra unidad. Entonces, como ejemplo, para eso se pueden hacer más unidades para seguir trabajando. Aquí completo también todo lo relacionado a la clase por radio y televisión, que aparece en cada función. y las expectativas que tenemos para esta modalidad y que se pueda desarrollar conforme a todo lo planeado y lo aprendido en esta capacitación. Muchas gracias. 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 Gracias.